Hola que tal están gente muy hermosa y muy sensual, soy Gio y sean bienvenidos nuevamente a este bello canal, en el cual podremos ver muchos disparos y cosas sexymente tácticas, como esta M4 la cual tiene una configuración para jugar como si fuera una sniper o francotirador. Y lo mejorcito, lo más bello de todo es que lo armé junto a ustedes, eso sería porque el otro día hice un video, que ahí está, creo que antes de este video de hecho, en el cual muestro como voy armando esta réplica, donde voy mostrando que pongo la media telescópica, que le pongo un silenciador, que le pongo un cargador cortito y básicamente todo esto era para poder hacer que pareciera un sniper. Y eso es porque ustedes hace mucho tiempo que me estaban pidiendo que jugara como sniper nuevamente, porque este canal antes era solamente de eso, de jugar como si fuera francotirador. Y estuve mucho tiempo sin jugar así, así que quise hacerlos un poco felices y decidí volver a este rol de cierta manera. Así que estoy jugando con mi M4 con esa configuración y estoy tratando de ser un poquito más de ese estilo de juego, pero al mismo tiempo también le tengo una potencia bastante baja por si me encuentro alguien de cerca. No te preocupes, cosas que pasan. Mi guatita, jajajajaja. Ahora que lo pienso puse la Claymore, pero no le saqué el seguro. Que soy bueno, el día del pico va a explotar. Y sí, bravo, volví a ocupar la Claymore hoy día. El problema es que no pude, no funcionó nunca. Y no me refiero a funcionar en el sentido de que no funcionara mecánicamente. Me refiero a que no funcionó porque nunca pasó un enemigo frente a él. De hecho, si le soy sincero, más adelante va a aparecer de hecho que mató a una persona. Pero esa persona que mató era un compañero. Mi compadre pasó enfrente de la Claymore y no se dio cuenta que estaba ahí. Explotó. Y la Claymore cuenta como una bomba general. Así que no importa quien pase encima de ella. Si es amigo o enemigo, va a ser a morir igual. Si paso yo enfrente de ella y me explora, igual me voy a morir. Ya, bueno, no era tanto su culpa. Es que igual era difícil que alguno del equipo contrario la fuera a pisar. Y esto es porque el equipo contrario estaba siempre replegado cerca de su base. Y no avanzaba demasiado. Así que en la parte en la que la puse no era muy factible que pasara en ese momento. Pero normalmente el equipo contrario debería pasar siempre por ahí. Así que no es que fuera mi culpa. Solamente que la situación no le dio para eso. ¡Mucho gole! ¡Ah, baja! ¡Buena! Me pasa para andar acerichando gente. ¡Ay! Las tentaciones de hacer cosas no homo me jugaron en contra. ¡Vida! ¡Ay! Por cierto, antes que se me olvide, el estilo de juego en el cual nos encontramos ahora es un Team Deathmatch. Significa que lo único que hay que hacer es dispararle al equipo contrario y eliminarlo la mayor cantidad de veces que sea posible. Tenemos vías ilimitadas, así que si nos matan vamos a nuestro respawn y después volvemos a la cancha. Y así hasta que acabe la partida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Eso salió bonito! Mmm, precioso. Bueno, acabamos de encontrar a la víctima de la Claymore, este men. Lo triste es qué aliado. Qué te dije de fijarte de la weá. Es súper sensible la weá de la cagó. Es como yo. Y ahora comenzamos la otra partida, la cual vuelve a ser Team Deathmatch. Porque ahora cambiamos de lado, el otro equipo empieza donde nosotros estábamos antes, si nosotros estábamos donde ellos estaban antes, y bueno, es algo bastante simple. Yo creo que sus cerebros lo van a comprender. Y lo que hice fue tratar de volver al lugar donde estaba campeando hace un rato, ya que nadie espera que alguien esté aquí, ya que la mayoría se va directamente al laberinto. Porque ahí está toda la acción, todos los disparos y todo eso. Yo, sinceramente, cuando juego de asalto hago lo mismo siempre. Pero ahora que estoy tratando de ser francotirador, estoy tratando de ser un poquito más táctico a la hora de hacer mis jugadas. Hacer un rodeo, pillarlos por la espalda, que no me pillen y todo eso. Gracias por ver el video. 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 Y aquí comenzamos con un nuevo estilo de juego, el cual sería dominación de bomba. Lo único que tenemos que hacer es llegar hasta la bomba y dominarla. Y el equipo que tenga más tiempo la bomba dominada en un cierto tiempo va a ganar. Y ya que en este estilo de juego hay que ser más agresivos por el asunto de que hay que dominar una bomba. Y luego hay que evitar que el equipo contrario te la quite. Pensé que tal vez hubiera sido buena idea ir corriendo como si fuera de asalto y dominar el segundo piso. Pero el problema es que estoy con demasiadas cosas encima que no me permiten tener buena movilidad. Como un ghillie que tengo que no se nota aquí porque yo no tengo una cámara que me apunte a mí. Y la réplica es muy larga. Así que cuando llegué arriba ya había gente arriba que había llegado antes que yo. Así que lo que tuve que hacer fue resignarme bajar. Y aún así me bajaron, me eliminaron. Pero ya pensé que voy a intentar hacer un rodeo y todo eso. Pero el problema es que el equipo contrario jugó muy bien esta partida. Demasiado bien. De hecho no dejaba que el resto avanzara. Como que tenían dominado el punto de arriba de la torre. Y tenían bastante bien dominado el asunto del laberinto. Así que no pude casi salir de mi base. De hecho donde estoy ahora está casi al nivel de mi respawn. Así que no tenía mucho que hacer. Salvo tratar de no morir. Sinceramente las dos partidas de dominación de bomba las perdimos. Pero fue divertido estar ahí intentando ser francotirador y todo eso. Así que digamos que es una victoria en el asunto de la diversión. Bueno perdimos en el asunto de la misión. Pero la diversión es lo que importa. Solamente dígame que sí por favor. No sé cómo hice eso. No sé cómo hice eso. Al fin. Distancia. Oh buena. ¡Baja! 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 Y bueno ahí tuvimos una situación bastante interesante. La cual sería que el socio de hace un rato me disparó a quemarropa. Y es muy probable que ustedes estén diciendo. No eso está muy mal. Deberían sacarlo de la cancha. Tuvo que haberte pedido distancia. Pero no. No está mal. Porque él cumplió con todas las reglas de la cancha. Para empezar. La réplica con la que me disparó era una pistola. La cual tiene una potencia muy baja. Y nunca me iba a lastimar. Ni siquiera a esa distancia. Y las reglas de esta cancha te indican que si tu réplica. Tiene una potencia menor a 350 FPS. Puedes disparar a quemarropa. Y si tú quieres. Puedes pedirle la distancia. Lo cual significa que puedes exigirle a un player que se baje. Ya que están en una situación en la cual él no podrá defenderse de ti. Por ejemplo cuando te pillas a un enemigo por la espalda. Muy de cerca. Y en vez de dispararle le dices distancia. Para que él se baje solo. Y se vaya sin tener que dispararle. Además el player que me disparó quemarropa. Después de haberme eliminado. Me preguntó si yo estaba bien. Se preocupó por mí y todo eso. Así que ningún problema. Te odio. Te odio. Te amo igual. Por cierto me encantan tus medias de piña. Son espectaculares. Sí. ¿Dónde las compraste? Son de diseñador. Y bueno gente bella. Ese ha sido el bello video de hoy. Si les ha gustado por favor suscríbanse. Denle a like. Y compartan con todos sus amigos y seres vivos. Aquí como siempre dejo unos bellos saludos. A aquella gente que deja sus bellos comentarios. Para apoyar al canal. Y por cierto. Volviendo al tema anterior. Yo antiguamente había subido un video. En el cual alegaba. Contra un player que me había hecho heridas. Por dispararme y todo eso. Y algunos decían. No pero como eres tan llorón. Que este es un deporte de contacto. Que si o si te va a doler en algún momento. Y todo eso. Y yo sé que este deporte va a doler. O sea. Yo he jugado a esta cosa durante 7 años. Sé que duele. Tengo marcas por todo mi cuerpo. Por diferentes disparos. Pero hay situaciones y situaciones. Por ejemplo. El que me disparó ahora. Me pidió perdón. Estaba bajo todas las reglas. Y el otro compadre. Solamente le disparaba a cualquier persona. Que se le cruzara. Sin preocuparse de esa otra persona. Y se asaltaba todas las reglas. Y se las pasaba por la raja. Hay mucha diferencia. No a mí. No me preocupa tanto el dolor. O sea. He recibido disparos. Que me han hecho sangrar. Que han sido meramente accidentes. La otra persona se preocupa. Y no hay ningún problema. Todo bien. Pero hay unos que te disparan a propósito. Para hacerte daño. No. Y eso es. Ese es el verdadero problema. Que vayas a lastimar a la gente. No a pasarla bien. Con tus compañeros. Hay mucha diferencia. Y. Creo que ya me salté. Parte del auspicio. De verdad. Que tenía que nombrar a los auspiciadores. Que son Tactical X-Men. Y a la cancha de Tactical. No. No voy a decir Tactical. Soy wey. A la cancha de Airsoft CQB Concepción. Y eso. Muchas gracias a todos. Y sean buena gente. Chau chau.